Y ahora es la primavera Y en las horas y en la vida no vas a ir Yo te quiero todo y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino llegaré a esta banda Tú no me echas en la calle, yo me debo Yo me trago tus palabras, tú fueras un juego Y me mira el mundo cuando dices miedo Cuando dices fuego Cuando dices miedo, sé que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Amate mi mano y párdeno al lloro A que sea mentira, que se siente vivo Aunque sea noche el aire Y si yo te quiero, respiro Y el que está bien Que es a la verdad A la bienvenida Y a la historia amando a pie Que es también Que el llegado a imaginar Que el amor te casó bien Y aunque todo esté sabiendo Y aunque todo esté sabiendo Porque el amor te 감시 Que el amor te casó bien Y aunque todo esté sabiendo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!